Slade es un neologismo procedente del inglés y usado especialmente en la jerga popular entre los jóvenes, sobre todo en redes sociales. Este anglicismo hace referencia al hecho de hacer algo con excelencia y confianza, especialmente en contextos de moda, apariencia y rendimiento. Significa, por tanto, destacarse y sobresalir de manera impresionante. Por ejemplo, ella realmente slade con su presentación anoche, es decir, lo hizo de maravilla. En origen, el término significaba matar y a finales del siglo XX la comunidad afroamericana de Estados Unidos lo resignificó dentro de los espacios queer en el seno de la cultura bold para referirse a morir de risa, a desternillarse. La palabra slade empezó a usarse después en otros contextos y dio sentido a la actual. ¡Gracias!